Mi proceso para empezar una canción, para empezar, primero tengo que haber pasado por algo, una experiencia, alguien, algo que me pasó, y así hasta que junto un buen párrafo de frases que me gustan, un borrador, las empiezo a juntar todas, el acorde, la melodía, y juntar todo para que transmita lo que yo sentí. El proceso de grabarla, de arreglarla, de meterle cuerdas, y aquí ya empiezo a colaborar con otras personas en el borrador y en lo que es lo pura, la pura experiencia que yo tenía, grabarla, masterizarla, coros, todo. Que otros músicos se sepan tu música que tú escribiste encerrada en tu cuarto de tu loquera, es algo impresionante, entonces hasta en un ensayo es como, wow, están tocando mis locuras. En un concierto, con luces, con sonido, in-ears, todo, y ver a una persona conmovida por tu música es, o sea, es por lo que lo haces, porque es un sentimiento increíble. Global Media, el valor de nuestra gente.